Durante el fin de semana se registró un hecho que generó el repudio de muchos ciudadanos en Valledupar. Aquí estoy, mira cómo me está, no, es que ella me está respetando, aquí está la doctora y respetándome, porque si él cree que yo era médico, ella es la que manda, porque me dijo que a mi hijo desde las 5 de la tarde que lo tengo aquí robándole a estos médicos para que no lo atiendan, no, así no es y así está la otra, está. En un video grabado desde un celular por una usuaria quedó evidenciado el momento cuando una mujer expone su inconformidad tras una supuesta demora en la atención a su hijo. La doctora se molestó porque ellos son así, a ellos no se les pueden hablar, yo les dije que realmente necesitaba que lo atendieran y ella me dijo que no, que ahora tenía que esperar el cambio de turno. Entonces yo tomé mi celular, le dije a ella que como ella me estaba diciendo eso, que yo lo iba a grabar. Fue lo que ustedes todos conocen, que se hizo el video. En las imágenes se ve claramente que la doctora encargada intenta evitar que la mujer grave la situación que se registró el viernes 20 de mayo en las instalaciones de la clínica Valle de Upar. En este caso hablamos de un menor de edad y sí, efectivamente no fue la comunicación la que se esperaba en ese momento, porque estoy segura que si hubiésemos tenido un acompañamiento hacia la mamita hubiese podido entender qué era lo que estaba pasando. Sin embargo la tensión se hizo en sus tiempos y estamos trabajando con todo el equipo de la clínica Valle de Upar para que estas situaciones se minimicen porque no podemos decir que no va a pasar, seguirán pasando. Neila Paola Pelufo Arias, gerente de la clínica Valle de Upar, reconoció el fallo en el procedimiento y manifestó que el centro médico se encuentra realizando un proceso interno para esclarecer lo sucedido. No es que no nos hayamos demorado porque el contacto se hizo con ella directamente, pero pues ya que ustedes nos dan la oportunidad, reiteramos como institución las disculpas a la usuaria, las disculpas al paciente y a la comunidad en general y efectivamente sí aprovechamos este momento también para que haya una reconciliación y entiendan que no siempre debemos ser atacados porque estamos es para servir. Por su parte, Anayira Oñate Murcia, mujer que grabó el video y que reclamaba una mejor atención para su hijo, aceptó las disculpas, pero dejó claro que la clínica en ningún momento le prestó una buena atención. Después del cambio de turno, yo llego donde el relevo de turno y les dije a ellos que por favor me atendieran al niño y ellos me dicen que hasta que yo no borre el video, ellos no me iban a atender a mi hijo, pero jamás me prestaron un servicio de calidad. A mi hijo lo dejaron con un medicamento toda la noche y nunca le hicieron una ronda. El menor de edad habría demorado más de tres horas para ser atendido, lo que ocasionó la reacción de la madre, que en su desespero exigía un mejor tratamiento por parte del personal asistencial de la clínica Valledupar. En estos momentos, el niño se recupera en su hogar.